Yo salí de esa reunión convencida de que contaba con la anuencia del presidente. En ningún momento lo dudé. Esto dijo hoy la ex canciller Elizabeth Astete cuando se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La ex ministra ratificó que el presidente Francisco Sagasti estaba enterado de su vacunación. Según Astete, el 21 de enero se reunió con el presidente Sagasti para comentarle su decisión de vacunarse. La ex canciller asegura que el mandatario nunca se mostró en contra de su iniciativa. Al día siguiente, el 22 de enero, la ex canciller se vacunó en el hospital Cayetano Heredia. Según ella, pensaba que se trataba de un procedimiento regular. Luego de 20 días, el 11 de febrero se reunió en Palacio con la premier Violeta Bermúdez. Ahí, según Astete, la primera ministra le preguntó si el presidente sabía de su vacunación, a lo que ella respondió que sí. Ante esa afirmación, Bermúdez le dijo que era mejor no involucrar al mandatario. Le dije de manera enfática que yo le había avisado al presidente antes de la vacunación. Luego de escucharme, la primera ministra me sugirió no involucrar al presidente. Un día antes de aquella reunión, se daba a conocer el caso Vacuna Gay, que involucraba a más de 470 funcionarios del Estado. Por ello, según Astete, decidió presentar su carta de renuncia por todas estas irregularidades. La opinión pública fue decisión mía, confesar tan pronto me di cuenta que había irregularidades en el proceso que yo había creído que era regular. Yo había ido, como señalé en mi intervención inicial, a la Universidad Cayetano Heredia, a un acto público, transparente, convencida de que no había ningún problema. El 14 de febrero se reunió en la casa del presidente Sagasti, donde también estuvo presente la premier Violeta Bermúdez. De acuerdo con Astete, el mandatario le pidió que se mantenga en el cargo. Tuve que insistir el día 13 y el mismo 14 de la mañana para que se concretara la reunión con el presidente y con la primera ministra, la que se realizó en la residencia privada del presidente Sagasti, quien me recibió muy amablemente y quien me dijo que no quería prescindir de mí. Me propuso continuar como ministra para ayudar a cerrar las negociaciones que estaban avanzadas. Ante todas estas declaraciones de la ex canciller, la primera ministra, Violeta Bermúdez, negó a través de su cuenta de Twitter tales afirmaciones. Ella aseguró que en ningún momento Astete les informó de su vacunación. La ex canciller también dijo que la ex ministra de Salud, Pilar Mazzetti, escuchó la conversación que tuvo con el presidente Sagasti el 21 de enero. Sin embargo, Mazzetti dijo no recordar el detalle de lo escuchado. Entiendo que la ministra Mazzetti escuchó, si no todo, por lo menos una parte de lo que dije, porque hablaba de las razones por las cuales tenía pensado inocularme. Recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde el presidente haya sentido cosas semejantes. Lo que tengo grabado en mi mente es el rostro que puso el presidente cuando yo le informé que me había vacunado. Y eso es algo que me va a acompañar toda la vida, pero me temo que en esa parte de la conversación o no he estado, no he tenido yo conocimiento de esa parte de la conversación. De acuerdo con la ex ministra Astete, no intentó favorecer al laboratorio Sinofar con su vacunación. Además, dijo que nunca pensó que el lote de 3.200 dosis de cortesía eran irregulares. Así es que yo caí en el error de creer, todos creían en los que me hablaban de esta posibilidad, de que había una posibilidad regular de hacerlo, de un remanente de los ensayos clínicos que administraba una universidad tan prestigiosa como la Universidad Cayetano Heredia. Asimismo, aseguró que durante varios meses desde que asumió el cargo, tres funcionarios del Estado le recomendaron vacunarse. Finalmente, ella aceptó la invitación por un viaje que haría a Tumbes, región donde había un alto índice de contagios por la segunda ola de la COVID-19. Quiero señalar que desde que asumo la Cancillería, efectivamente varios colegas me recomendaron vacunarme, entre ellos mi jefe de gabinete, el embajador Sánchez Checa, el ministro consejero Gilberto Llevará, la consejera Michelle Revilla. Estas fueron las declaraciones más importantes que hizo la ex canciller Elizabeth Astete por el caso de las vacunas VIP. Mientras tanto, el presidente Francisco Sagasti decidió no asistir hoy a la comisión del Congreso porque, según él, no tiene nada más que decir sobre este caso. ¡Gracias!